Hola, hoy, primero quiero agradecer a Rosario Beatriz Castillo del colegio 2047 que me enseñé esta poesía y a mi mamá que está aquí presente para escucharme. Voy a decir esta poesía que dice así Inolvidable mamita, toda la luz de mi todo, sentí mi mundo es oscuro, pero con el sigo yo brillaré. Sí, aunque talas el tiempo salas en mi corazón.